Hola amigos de Youtube Hoy vamos a hacer El Tarzán Aquí vais a ver Que son lianas Bueno, un árbol Es un saucellerón Pero sucia, sucia Ahí beben los patos O lo hacen Que voy Bueno Eso es pa' un lado Ey Atentos, eh Puede que me salga mal Bien o regular Pero estoy muy loco No tengo vida Bueno, tengo La mejor del mundo Pero... ¡Que toque agua! Dejo yo de grabar El Tarzán